Muy buenas chavales, aquí Ciscomentando, volvemos después de algo de tiempo, una semanita o dos, a subir un nuevo video de Aries, y esta vez para anunciar la vuelta, la vuelta al mundo. Nada, pero vamos a volver a soltear dinos, huevos y demás, abejas también van a ver, no puedo llevar las colmenas, con lo cual tendré que tamear este fin de semana para poder llevar el kilopo, esto es en PvE, no voy a meterme a PvP en lo que me queda bien, porque estuve una pareja feliz. Esto es en PvE, y se van a poder, soltear bastante dinos, entre ellos, un dinos especial que solo será en ese día uno, que es un unicornio, bastante raro de encontrar y bastante caro de comprar. Tengo pensado subir un juego llamado Alpha Genesis 1, es un juego bastante difícil, pero también... A ver, difícil no, es de construcción y ya lo verán en los próximos tips, pero es un tanto repetitivo, ya depende de si gusta o no, y demás cosas, se puede llegar a seguir cubriendo. Tengo aquí bastantes dinos para sortear, a ser preferible, voy a hacer sorteos nada más que de lo que son los huevos o los bebés, pero algún fin de semana podría caer el sorteo de lo que es el dinos en sí, pero ya se verá, depende de cómo se ha apoyado este tipo de vídeos y... Y nada, era para... Para advertir de que volvemos más fuerte que nunca. Y espero a ver si me da tiempo después, porque como van a poner el evento de San Valentín hoy, vamos a ver si me da tiempo de subir el vídeo de Alpha Genesis 1. Esto es todo, ya vale, ya saben, estén atentos, porque en los próximos días subiré el vídeo para ver cuándo cae el sorteito. Y como no, no voy a estar subiendo vídeos de 3 minutos porque es una mierda, subiré un vídeo de a lo mejor unos... 20 minutillos o algo así. Perdón. Espero que les haya gustado, ya saben, estén atentos que el sorteo se viene este fin de semana. Esta otra ya vale.